Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara. Maestro, pues a la par de este tema vemos el retiro, al parecer con fines electorales del secretario de Seguridad Pública, el señor Alfonso Durazo, quien quisiera ser gobernador del estado de Sonora. ¿Qué decir a este retiro en condiciones bastante cuestionables? Porque pues ha sido un fracaso la lucha contra el crimen, la lucha contra la inseguridad y demás. Bueno, pues definitivamente en primer lugar, si este personaje se va como candidato al gobierno de Sonora, pues pocas credenciales tendrá que presumir en uno de los temas más importantes para cualquier estado. Me parece que ahí el electorado deberá ser muy escrupuloso para evaluar los méritos personales y los logros con los que todo político debe de llegar a enarbolar una campaña. Definitivamente el tema de la seguridad pasó de largo por el secretario Durazo. Él estuvo solamente tratando de sortear el vendaval. El tema sabemos que lo plegó total y absolutamente a las Fuerzas Armadas. La Guardia Nacional, su creación, su consolidación, su estructuración ha sido un rotundo fracaso y eso pues desafortunadamente nos deja a todos los mexicanos con una insatisfacción y sobre todo con una enorme preocupación de lo que pueda suceder. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es cruzar los dedos para que venga ahora sí un secretario con conocimiento que Durazo no tenía, con visión que Durazo no tenía y con responsabilidad que por lo visto tampoco nunca se tuvo. La violencia no disminuyó un ápice aún en estado de pandemia, aún en circunstancia de confinamiento. Entonces, pues se deja un tiradero en esta materia y ahora va a una pista electoral en donde seguramente tratará de acogerse al arropamiento que le pueda dar el presidente y su gobierno. Las críticas no solo por la detención del general Sinfuegos sino también por el fracaso de la Guardia Nacional y por el crecimiento de los números de inseguridad ha sido muy fuerte del extranjero y recientemente en una entrevista el ex-SAR antidrogas de Estados Unidos, John McCaffrey, hizo una severísima crítica. ¿Cuál es su opinión, maestro? Pues que lo que nosotros llevamos señalando y observando desde incluso desde la época de la transición en donde no veíamos ni pies ni cabeza y nunca vimos una estrategia coherente, consecuente con la naturaleza del problema, pues ahora se está haciendo evidente en otros lugares, ¿no? Y me parece que esto da cuenta con que la realidad tarde o temprano pues tiene que aplomarse y tiene que ser evidente para todos. Desafortunadamente ahora estamos en un cruce de dos aspectos críticos, tanto la mortandad por pandemia, que se salió de control otra vez por negligencia y descuido, como por la crisis de violencia, que nunca, nunca llegó a un punto de inflexión como Durazo siempre nos quiso vender la idea. No había conferencia en donde no señalara él este punto. Vamos a una inflexión, vamos a una inflexión. Esa inflexión jamás llegó. Seguimos en una cresta de violencia. ¿Cómo pega el aspecto de la violencia, maestro Jorge Lara, en un proceso electoral como el que veremos en junio del año próximo? Estamos ya a siete meses de esta elección, va a ser la más grande en la historia, 15 gobiernos estatales, muchas alcaldías, muchos congresos locales, además de la renovación de la Cámara de Diputados. Estos números tan escandalosos que deja el señor Durazo y la inseguridad, ¿pegan en el ánimo de los electores? En tanto exista esta conciencia de parte del electorado, me parece que sí. Yo creo que las elecciones pasadas, recientes, en dos entidades de la República, ya hablan, ahora sí, de una inflexión, de una observación más crítica de la realidad por parte del electorado, y yo creo que eso es muy saludable, y me parece que tendrá que seguirse advirtiendo por parte de la ciudadanía estos elementos. Lo cual, desde luego, no le quita en absoluto la gravedad del momento. Sabemos también que los grupos criminales no son indiferentes a las elecciones, ellos también votan, ellos también realizan estrategias, ellos también se mueven en este contexto, y me parece que el reto es ahora evitar un mayor escalamiento y una mayor presencia a propósito o a través de las elecciones. Yo creo que este es un asunto que no se advierte que el presidente lo traiga en la agenda, lo cual también no deja de ser muy delicado. Sobre eso, precisamente, hay quienes han escrito, yo mismo lo he hecho, sobre el riesgo de la participación de los criminales directamente en la casilla. Hay algunos ejemplos en el pasado reciente de que así ha ocurrido, y bueno, pues el riesgo es mayor ahora. ¿Por qué sería mayor? ¿Porque están más sueltos los criminales? Porque en dos años se les ha permitido crecer, Ricardo. En dos años se les ha permitido desarrollar sus estrategias, en dos años se han consolidado, ¿no? Cuando lo que tiene que hacer un gobierno es mantenerlos a raya. En muchos lugares del mundo el éxito ante el crimen organizado no es la pretensión de desaparecerlos, porque eso llega a ser prácticamente imposible. Pero sí mantenerlos a raya y que no amenacen la gobernabilidad. Hoy en día la gobernabilidad está en jaque en varios puntos del país. Como ejemplo tuvimos el Ovidio Fest. ¿Cómo es posible que un grupo criminal celebre por todo lo alto y de manera cínica y abierta el aniversario de la liberación de Ovidio? Ese es un franco desafío al Estado mexicano. Y eso es a lo que se refería el general McCaffrey, ¿no? De cómo ya los grupos criminales actúan con total desparpajo. Y en las elecciones pueden participar de distintas maneras. Una quizás de mayor peligrosidad por su eficacia es el financiamiento. Entonces, pues aquí hay todavía episodios que no se nos han aclarado de la elección pasada de financiamientos ilícitos, incluso a la propia campaña del presidente López Obrador. Claro. Y además a esto se suma el trato amable que le da el presidente al señor Chapo Guzmán. No le quiere decir Chapo. ¿Qué quiere decir de esto, maestro? Bueno, López Obrador es un conocedor experto de la liturgia política mexicana. Él sabe perfectamente lo que decía Jesús Reyes Heroles, don Jesús Reyes Heroles, de que en política la forma es fondo. Su formación política, su escuela política, lo hace experto en estas expresiones formales, verbales, de trato, que son tan sutiles pero tan contundentes. Y desde luego este respeto en derecho le llamamos temor reverencial, Ricardo. Está expresando un temor reverencial que pues es muy preocupante tratándose de un jefe de Estado de un país como el nuestro. Se nos terminó el tiempo, maestro Lara le aprecio y le agradezco en otra ocasión. Seguimos. Claro que sí, Ricardo. Con mucho gusto. Saludos. Gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya. Tenemos más.